¿Qué es el libro de Antonín Caterchbill? de grandes conflictos, nace en Praga y eso lo va marcando porque tiene que huir tempranamente de Europa del Este y tiene que empezar a realizar diferentes oficios en su vida y estos oficios lo van marcando en un viaje que pareciera no terminar nunca este libro son retratos de personas que son actores, actrices, productores que están vinculados con la industria del cine y las producciones visuales en Nueva York y Los Ángeles pero Caterchbill con este libro nos presenta estos personajes como personas común y corriente como personas de la calle, como personas que deambulan de un set a su casa y de un lugar a otro en atmósferas que son muy pictóricas nos muestra también su proceso de trabajo locaciones de películas pero sobre todo nos quiere mostrar este es un retrato de Johnny Depp de Praga del año 2000 pero también nos quiere mostrar en esta publicación qué hay detrás de esos retratos qué hay detrás de esos rostros y nos quiere mostrar la psicología la personalidad interna la psiquis los estados de ánimo de estas personas dentro del set y previo a las filmaciones él establece un nexo con las personas establece vínculos vínculos muchas veces afectivos que le dan la posibilidad de abrir estos retratos hacia una dimensión psicológica hacia una dimensión interna de cada personaje son retratos ambientados, muy atmosféricos en un libro que él compone que él quiere comunicar una inmersión hacia su publicación él busca que nosotros nos vayamos sumergiendo en esta atmósfera y pensemos que a lo mejor estamos en un cuento en un viaje en una película esta publicación que es la primera edición se hace muy famosa cuando fallece David Bowie pasa a ser un libro muy buscado de antología pero al descubrir la publicación y alojearla el fotógrafo no está haciendo un relato también de lo que ha sido su propia existencia una existencia que ya después ya a los 70, 75 años que él tiene quiere buscar un remanso un lugar más tranquilo después de estar preso en África de vivir nuevamente un presidio en Holanda por traficar hachís en buscar su oficio hasta que encuentra un lugar en el mundo con la fotografía este libro también nos evoca al fotógrafo que busca en otras personas en otros en otros rostros en otras miradas quién es él mismo es un libro que para mí es muy inspirador porque es muy pictórico tiene mucha tiene una atmósfera muy agradable se ojea y uno se va vinculando con la publicación hay cierta identificación de situaciones él incursiona también en la industria de Playboy y luego de haber tenido varios premios Wordpress por las guerras en esta publicación Cattro Spill quiere estar un poco más sereno quiere también buscar reflexionar sobre lo que ha hecho en este viaje será un constante viaje tan vertiginoso la vida ¿cuál es el lugar que nos que nos ocupa la fotografía en este mundo? ¿dónde estamos? estas son preguntas que yo me voy haciendo frente a la publicación en este diálogo de un libro que tiene más imágenes prácticamente son puras imágenes más que texto entonces es un libro que cuestiona ¿dónde está el ser humano? ¿qué pasa con los grandes conflictos? ¿cómo amanezco en el día a día? ¿quién soy? es un libro que es muy inspirador porque también es muy poético esta es una foto de Bob Dylan del año 93 es un libro que muestra a estas personas también en la fragilidad de la propia existencia Cattro Spill con este libro también quiere estar tranquilo quiere ternura paz quiere sentir la piel de las personas me parece que esta publicación es atrevida porque quiere jugar con las personas y le aceptan el juego le aceptan el juego y libremente dialoga con ellos este es un tiras de contacto de los retratos que le dice le hace a Willem Dafoe bueno en el fondo cuando uno hace un registro así y fotografía este tipo también está fotografiándose a sí mismo la fotografía es un poco la proyección de la vida que hemos llevado y de quienes somos o como nos gustaría ser en este mundo para mí es un libro de reflexión de tranquilidad bueno él cambia los planos ¿no es cierto? juega con esta atmósfera y encuadra la fotografía es una fotografía donde está puesta entera en la publicación cambia los lentes trabajo con angulares con 50 milímetros con 35 milímetros este es Tim Burton hace una pequeña historia de Tim Burton en dos páginas me parece que y termina atravesado Tim Burton pero es si nos fijamos las miradas son la reflexión uno de alguna manera muchas veces ha estado así preguntándose cosas o deambulando o de incógnito como se llama el libro me parece que es un libro que es necesario mirar y reflexionar sobre él esta atmósfera completa y una pequeña fracción de la totalidad del libro es una foto de Celine Dion antes de salir a cantar en los Oscars pero que muestra a una cantante en otra esfera en otra dimensión la Trotsfield con este libro nos quiere mostrar la piel bueno yo los tengo marcados porque así también muchas veces se los muestro a algunos chicos que le he hecho talleres y el autor quiere mostrar la piel esa textura que hay detrás de esto el solo rostro un bello rostro un rostro muy lindo con la mirada muchas veces cuando vemos esto nos debiéramos preguntarnos bueno como también es tu rostro hacia los demás que proyectamos nosotros parece que a su edad ya después de tantos viajes de tantas guerras por Centroamérica por muchos lugares nos dice a pesar de la condición humana de la fragilidad a pesar de de lo de lo conflictivo que está el mundo hay hay todavía está apela al ser humano está todavía la la posibilidad de de reencontrarnos de ser seres humanos la fotografía reflexiona critica en esta en esta publicación pero nos da la esperanza luego viene una entrevista sobre la vida de él que es muy interesante y habla de sus viajes de lo que siente es un libro realmente muy lindo es un libro y y y y y y y y Gracias por ver el video.